la guapa modelo contó el problema que la ha puesto en un estado de desesperación christel silva abrió su corazón a través de su cuenta de instagram para contar los detalles del problema que desde hace tiempo la tiene afligida y es que se ha dado cuenta que ha comenzado a perder mucho cabello en un par de vídeos la conductora de venga la alegría platicó que había entrado en un estado de depresión porque había comenzado a perder su hermosa cabellera comparación de años pasados en los que no tenía que ponerse extensiones estoy pasando por un momento de depresión porque me cayó el 20 de que ya no tengo mucho cabello se me está cayendo no sé cada vez es menos más corto ya no me crece contó mediante sus historias de instagram para constatar que efectivamente ha notado mucha pérdida de cabello compartió algunas fotografías de hace algunos años quiero que vean una foto de hace algunos años para que vean mi melena natural sin extensiones ayúdenme expresó mientras tocaba su cabello una y otra vez christel quien fue nuestra belleza méxico en 2016 fue arropada por decenas de comentarios de sus seguidores quienes le dejaron claro que es hermosa además de irradiar pura buena vibra eres una hermosa estás espectacular mujer como sea siempre ha habido y hay tanta hermosura en ti una actitud deslumbradora de alegría y personalidad angelical hermosa y espectacular se puede leer